Ya no quiero flores, quiero noches de colores Donde no condense y en tus manos me vaporé No me escribas cartas en inglés, quiero de sus besos en frases Llévame más alto que en el monte, el veré Ven, ven, voy a derretir mi calor, yo soy sol para el cielo Ven, ven, enójame los labios con alcohol y recorra mi cuerpo Socia mi ser, descubre el secreto en mi cuerpo Muérdeme la piel, ven y pierden el respeto Déjame a la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo, róbame en el cielo Ya no me dediques la canción, donde lloras por mi corazón Ven y cántame la besedadio del amor Ven, ven, voy a derretir mi calor Yo soy sol, tú eres cielo Ven, ven, enójame los labios con alcohol Y recorra mi cuerpo, sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuerpo Muérdeme la piel Ven, 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 voy a derretir mi calor Ven, 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 voy a derretir mi calor Yo soy sol para el cielo Ven, ven, enójame los labios con alcohol Y recorra mi calor Y recorra mi cuerpo Y recorra mi cuerpo Se hace el deseo Descubre el secreto en mi pelo Muérdeme la piel Ven y pierdemelo Oh no Ven, ven y pierdem el respeto Ok, sí, sí me gustó mucho Vaya, hasta que te acuerdes de mí, María ¿Cómo ha crecido María? Siempre lo digo lo mismo Y lo voy a seguir diciendo hasta que nos muramos, María Oye, María Para acá y para... Ha llegado el momento de los 30 segundos Al rato vamos a hablar del disco, ¿no? Que está poca madre ¿Para qué? Tómelo, hágale el amor La cámara que le haga el amor al disco Pero ahorita vamos a hablar de los 30 segundos Ahí está 30 segundos Lo que quieran decir ¿Quién? ¿Quién tiene algo que decir? Déjalo ir, vení, vení Ahí está 30 segundos 30 segundos para que digas lo que se te dé la gana Si quieres hablar del disco, de la banda Si alguien te debe lana No, no, no Es que tenemos que aprovechar para decir Espera, tiempo ¿Cómo que? Te tengo que dar contenido yo ¿Cómo te gusta hacer lo que se te da la gana, hermano? Siempre ha sido así Nunca has cambiado 5, 4, 3, 2, 30 segundos Tienen que ver nuestro nuevo video Es un video que le hemos echado muchas ganas Es un video de nuestra nueva canción Sola Hemos trabajado mucho, sobre todo María Es un video innovador Y la canción yo creo que también tiene que decir mucho Entonces chequen nuestro video Sola Aquí en Ritmosón Ritmosón, bueno Aparte se estrenó hoy en la mañana Así que lo pueden ver aquí toda la semana En las repeticiones O lo que ustedes quieran Porque hoy fue día de playa lengua aquí En Ritmosón Nos sobró Nos sobró Nos gana tiempo, güey Mamá 5 segundos te faltaron Pero lo hiciste muy bien Estuvieron los 30 segundos Por favor, dejen sus instrumentos Y vamos a la sala Que aquí está Gloria Con Ansias y Sandra